¿Y dónde está el grito de todos los que les gustan los corridos? Pero en la mañana, el día no recuerda y chinchina el que no grite Era en la mañana, el día no recuerdo Llegó una llamada, todos a sus puestos Mis manos sudaban tan frío como hielo Alisten sus armas para el enfrentamiento Era un hombre alto, deporte maldito Nos hablaba fuerte, todo muy clarito No sé si a chavalos cuiden bien su vida Cuiden bien su parque y enfoquen la mira Mi corazón tiembla, mi sangre está hirviendo Y todos tienen nervios No somos de acero Pero es mi trabajo y tengo que aguantarme Compá, denme un pase para relajarme ¡Ay, no más parientes! ¡Son los compradores, oiga! Se llegó la hora Ya van a topar Y empiezan el desmano Escuchan disparos Somos 17 entre todo el comando Ellos serán 30 si oyo por un radio Somos decididos Somos decididos Y muy aventados En peores eventos Ya la hemos librado Yo soy de la sierra, de allá por un rancho Y por muchas partes, muchos me han mirado Ahí va la sierra, a ver que se escuche bonito Ya es fin de semana Nos mire brindando Por los que murieron Y los que quedaron No se les olvide La vida es prestada Compá, denme un pase Y dele a la pleba Y el grito de las parranderas Y chichín el que no baila y dice ¡Adiós! 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 ¡Gracias!